Los dueños de la bandera a cuadros ¿Están ahí? ¿Están ahí? Tiquiritare, tiquiritare Se prendió el discotequeo, ya nos vamos pa'l pared Tiquiritare, tiquiritare Vamos pa'l pared, te doy soroko zonko Con mi combo, mami, juro, tú te hago el fondo Nena, tu movimiento no me asusta ¡Valquitimento! ¡Rat! ¡Oye! ¡Menea! ¡Menea! ¡Sube, sube, sube! Bien, nosotros continuamos con muchísimo más Ya es mediodía y nos metimos al camerino de los Cadillacs Nada más y nada menos Pues súper contentos y felices de tenerlos en nuestra ciudad Nuevamente muchachos, siempre bienvenidos en Barquisimeto Cuéntenme, ¿qué nos tienen preparados para esta noche? Porque estamos celebrando los carnavales del Estado Lara Bueno, súper contentos, agradecidos con Promar Y bueno, Barquisimeto que siempre nos recibe con ese calor Con esa alegría Para esta noche tenemos muchas sorpresas No te las podemos adelantar porque dejarían de ser sorpresas Pero te puedo decir que va a haber muchas luces Mucha pirotecnia en nuestro cuerpo de bailarinas Que nosotros las queremos mucho Y estamos trabajando muy fuerte por el proyecto Temas nuevos de nosotros que no los han escuchado Que los vamos a estrenar esta noche aquí Y bueno, muchas sorpresas adicionales Después de Yo soy el culpable Que bueno, este tema pegadísimo a nivel nacional En todas las radioemisoras e internacionalmente también Felicidades por eso Viene este tema Yo no te olvido Cuénteme un poquito de qué trata el tema Quién lo escribió Y más o menos, a quién le pasó algo parecido Mira, este, bueno Gracias por la invitación, gracias por la entrevista Yo no te olvido Es un tema que es escrito por Ken Mi compañero Ken y por Hany Kawan Dos grandes compositores Bueno, Ken abriéndose paso como compositores Y Hany ya, imagínate Un compositor conocido en toda Venezuela Es un tema que trata Pues yo creo que de lo que todos hemos pasado Que es el desamor Que es el despecho Pues decirle a una mujer Decirle a tu pareja En el caso de si eres mujer o hombre Este, pues que todavía no logras olvidarlo Que, que, mira Que por más que intento, intento, intento No te olvido Y es algo bien Una letra bien bonita Pero con ese dembow que nos gusta tanto Del reggaetón Producido por Urbe Monserrati Sosa Y con, bueno Cantado por Roscaila Así que le va a encantar Es un tema para llorar Pero también para vacilar y tripear Eso lo va a encantar ¿Qué tal esos carnavales? ¿A dónde han estado y para dónde se dirigen? Porque todavía queda el día de mañana de carnaval Bueno, este Vamos a estar mañana en Puerto La Cruz Creo que cerramos mañana en Puerto La Cruz Pero venimos ya de una gira Este, bastante ajetreada Estuvimos en Valencia Estuvimos en Maturín Estuvimos en Cumaná En Morón Eh, yo creo que sí Pero lo curioso de esta gira de carnaval Es que nos tocó muy cruzado No pudimos, o sea Tratamos de concentrarnos Como en la parte del occidente Pero no pudimos abandonar el oriente Ya que nos llamaron para allá Entonces nos tocó que sí El primer día En Carupa no ha estado Sucre El segundo en Morón Ha estado Carabobo Creo que es Morón, ¿verdad? Sí, en Carabobo Eh, después veníamos a Volvimos a Maturín Que es Monagas Para regresar a El Tocuyo Eh, y entonces era Oriente, Occidente Oriente, Occidente Eh, fueron aproximadamente Como nueve, diez shows Eh, y bueno Pues está siendo medio ajetreada Pues porque Que sí Aeropuerto, autobús Aeropuerto, autobús Pero contentos de hacer el trabajo Y súper contentos De estar Sobre todo Eh, concentrados En su mayoría En el Estado Lara Claro que sí Esa es la idea Que sobre el trabajo Y no que falte Y por supuesto Con el talento que tienen Los chicos de los Cadillac Siempre les va a sobrar Y toda Venezuela Va a estar muy atento Y muy pendiente De su carrera Muchachos Videos nuevos Atención